hola queridos hermanos reciban un afectuado saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática en esta semana estamos estudiando una lección que realmente puede transformar la vida de nosotros como creyentes y de aquellos que están allá afuera esperando la manifestación gloriosa de los hijos de dios que es lo que estoy diciendo bueno esta semana vamos a ver a descubrir y a entender cuál era la conducta de jesucristo al ver las almas que le rodeaban necesitadas de amor de compasión de palabras de demostraciones de afecto en sus momentos tristes en su momento de dolor en su momento de necesidad la lección de esta semana es la número 8 y su título es jesús mostraba simpatía sí jesús mostraba simpatía a todos aquellos que estaban a su alrededor y que mostraban tener una necesidad de tal manera que la lección de esta semana va realmente a inyectarnos un toque especial para hacer lo que ángeles quisieran hacer tanto así que esta semana vamos a descubrir temas de gran impacto como por ejemplo cuáles son los lamentos de los que están allá afuera en el mundo y aunque muchas veces eso también pasa dentro de nuestra iglesia vamos a enfocarnos cuál es lo que se lamenta el mundo allá afuera seguidamente usted va a comprender cuál fue la respuesta de jesús a esos lamentos de la gente que estaba alrededor de él de tal manera que al estudiar al descubrir y aprender usted va a comprender claramente claramente cómo saber qué necesitan las almas allá afuera y cómo usted y yo podemos prepararnos para satisfacer esa necesidad. De tal manera que esta lección es una lección de colección, va a darnos una gran bendición. Por lo tanto, prepárese, apague su celular si no está viendo a través del celular la lección. Desconéctese de las redes sociales. Por favor, cierre su Twitter, su Instagram, su Facebook o cualquier otra red social, porque esta lección va a ser de gran bendición para su vida. Se lo garantizo. Por lo tanto, ponga mucha atención porque viene una gran bendición. Seguidamente, en el transcurso de la lección, usted va a aprender qué hizo Jesús al ver a esas almas necesitadas, que fue lo que hizo Jesús y qué es lo que usted, yo y todo el cuerpo de Cristo debe de hacer para satisfacer esa necesidad. De tal manera que esta lección, para terminar, nos va a enseñar quién puede dar consuelo siempre a las almas y cómo usted y yo podemos hacer para dar ese consuelo. Así es que, abroches el cinturón, porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celente. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo número 14, el verso número 14. Pero antes de estudiar el versículo y la lección de esta semana, te pido que, por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiendo perdón por toda mancha y contaminación de este mundo y de pecado en nuestras almas. Te rogamos que la sangre del Cordero de Dios que quite el pecado, limpie, purifique y santifique estas vasijas de barro y que sea tu espíritu nuestro maestro, nuestro guía, nuestro enseñador, Señor. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas y nos acompañes, Señor, en la presencia de tu espíritu, en el estudio o repaso de la lección de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues bien, San Mateo capítulo 14, el versículo 14, el testimonio bíblico dice así. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Resulta que en este capítulo nos está narrando la experiencia un tiempo después de que Jesucristo fue bautizado, un tiempo después cuando Juan el Bautista fue apresado, le cortaron la cabeza en el cumpleaños de Herodes. Usted recuerda la historia, pero Jesús al saber esas noticias de lo que había pasado con Juan, se fue a un lugar a orar y la gente al saber dónde estaba Jesús, lo siguió. Jesús regresó donde estaba la multitud y esto fue lo que pasó, lo que el versículo 14 nos está diciendo. Dice que Jesús salió. Oiga bien, Jesús saliendo. Para que usted vea lo que este versículo nos está diciendo, usted tiene que salir. Oiga bien, oiga bien lo que nos está diciendo este versículo. Y saliendo Jesús vio. O sea que para poder ver, Jesús tuvo que salir. Y no solamente salió. Dice que él vio una gran multitud y al ver la multitud tuvo este, podríamos decir, un sentimiento. Sentimiento y tuvo, dice, compasión. En otras palabras, Jesús salió, vio la necesidad de la gente y entonces sintió compasión. Es importante entender estos verbos que nos está diciendo en este versículo. Dice que tuvo compasión de ellos y al sentir esa compasión, ver la necesidad, saber que algunos de ellos estaban enfermos. Entonces sigue lo que sigue. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Para usted encontrar los enfermos por el pecado, por la maldad, heridos, tiene que salir. Y al salir, lo que va a ver, no solo a ver, es ver para curiosear, sino que tiene que ver. Y a la misma vez que usted mire, usted tiene que sentir compasión por esa alma necesitada. Y al ver sus necesidades, entonces ahora usted, que ya sabe lo que ellos necesitan, ahora suple esas necesidades. En este versículo nos dice que Jesús vio la necesidad de ellos. Era necesidad de salud. Entonces él sanó a los que de allí estaban enfermos. Es interesante este versículo porque es poderoso, nos da un gran mensaje. Tanto así, dice que, en la introducción de la lección de esta semana, dice que una señorita de 17 años tenía luchas consigo misma, tenía grandes problemas. Y como eran unos problemas tan difíciles, en su mente le torturaban. Tanto así, que ni sus compañeras, ni muchas otras personas que estaban alrededor de ella pudieron ayudarle a resolver su conflicto en el alma. Tanto así, que desesperada, se fue, se quitó la vida, y entonces ahora la familia desgastada, los padres desbastados, sintieron que su alma desfallecía. En esa situación llegó un pastor a visitarlo. Al ver a aquella familia desbastada, llorando, sufriendo, que no tenían consuelo, Entonces, lo que el pastor fue, que hizo, se sentó, empezó a ver a aquellas personas, y al poco tiempo, su corazón se estrujó, y empezó a sentir lo que aquella gente sentía, de dolor, de tristeza, por la muerte de aquella joven. ¿Qué fue lo que pasó? Un tiempo después, más tarde, el padre le dijo al pastor, cuánto había apreciado lo que había hecho. Ellos, en ese momento, no necesitaban palabras, ni promesas, ni consejos. Todo lo que necesitaban era, en ese momento, era simpatía. Entonces, ¿qué es lo que es la simpatía? Aquí nos dice la lección, que la simpatía significa tener compatía. Y tener compatía está relacionado con lástima, con sufrimiento, con sentir ternura. Significa estar con alguien y mostrar simpatía a esa persona que está en necesidad o que siente algo en su vida. Tanto así que es mezclarse con esa gente y sentir dolor. Cuando usted llega a este nivel de relación con las personas, ahora usted está sintiendo empatía. Oiga bien, una cosa es simpatizar con la gente, pero otra cosa es empatizar con la gente. El pecador está allá afuera, está herido, está sufriendo, está dolido, y usted simpatiza con ese dolor, con ese sufrimiento. Pero cuando usted siente lo que el pecador siente, la herida que siente, el dolor que siente, y se va, y dice, yo también sufrí ese dolor, yo también estuve sin esperanza, sin paz, sin gozo, sin alegría. Entonces, ahora usted está sintiendo empatía, sintiendo lo que el pecador siente. Y ahora usted está preparado para suplir con la esperanza que usted tiene, entonces usted va a dar la bendición de lo que esa persona siente y necesita. De tal manera que esta semana vamos a estudiar qué fue lo que hizo Jesús al ver a la multitud. Cómo los lamentos del mundo hizo que Jesús reaccionara de cierta manera. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña en este día de la lección con los temas que es los lamentos del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo escuchar esos quejidos? Veamos qué nos enseña la lección.